En un nuevo gameplay de Naruto Love 999 Diría Naruto Love Solo ¿Por qué? Porque me cambié el nombre del canal Si, ahora mi nombre original es Naruto Love Solo ¿Por qué? Porque me cansé un poco de 999 Da, de 999 Y, pues, lo decidí cambiar Y pasó eso Y generalmente estoy muy feliz con el cambio de nombre Y otra cosa que le tengo que comentar Es que como que es algo medio extraño el cambio de nombre Porque Bueno, sí, es muy raro Porque si me buscan el buscador de YouTube Si buscan Naruto Love Solo No les va a aparecer nada Por eso le van a aparecer videos Pero que ¿What the fuck? Pero que no son míos Eso es Bueno Le van a aparecer videos Pero que no son míos esos videos Quédense blanca que esos videos no son míos Pero si ponen Naruto Love 999 Me va a aparecer mi canal Pero se va a llamar Naruto Love Solo Como ya le dije, medio extraño Por eso Y otra cosa Es que si me ven grabando Acá la Bueno, la cagaron mis compañeros Yo no fui Que si me ven grabando con la marca de agua Que se supone que tendría que estar acá Miren donde estoy Yo acá Con el mouse Es porque Bueno, yo siempre grabo en Yo grabo con XSplit Y las diferentes calidades del XSplit Se pueden Bueno, yo siempre intento poner sin marca de agua Pero Para Para grabar en 1080 Sin marca de agua Tengo que ser Premium Y me compré el Premium Y me compré el Premium El Premium durante Me parece que dos meses Lo tuve Premium Pero Pero bueno No lo pude pagar más Porque realmente lo consideramos Un gasto innecesario Y eso Eso pasa Esperen que voy a Quiquear a este Que está en deseo de muerte En Banco Go Y bueno Estamos acá en Banco Go Sería Que Bueno Banco Go es uno de mis atracos favoritos No sé si lo comenté alguna vez Pero bueno Por ahora Esto es Estornudar durante los videos Bueno Eso es Y por eso En este momento Estoy grabando con la marca de agua Porque Lo que me permitía hacer Premium Una parte de grabar con capturadora De grabar a 2.0 Que bueno No lo hice Pero Seguro que en algún especial O algo lo hago Lo que aparte te permite Es grabar en 1080 Que sería la mejor calidad posible Sin marca de agua Pero como Bueno Y hasta entonces grababa en 1080 Sin marca de agua Pero estos últimos meses Tuve que grabar en 720 Y este momento Estoy grabando en 1080 Pero Con la marca de agua Porque bueno Ya saben No soy Premium Bueno Después de un largo La explicación Estamos jugando acá Banco O Con mi nuevo nombre Y espero que Esta vez Espero que nos salga bien Por la magia del nuevo nombre El poder del nuevo nombre Que Bueno Quiero empezar ganando Porque hace un montón Que no subí a Payday Y Tenía muchas ganas De subirlo Porque bueno Algo Algo que subir Variedad Variedad A ver Me gusta Me gusta romperlas Con el cuchillo Porque Me gusta Es algo personal A ver Una tarjeta de la cámara Para Nivel 25 Que salga ya Este tipo Va Vamos a dejar Hasta que ponga el incident Porque bueno Es una mano más Así que Bueno ¿Qué hizo? 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 ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pero es que Dios mío No se puede Disculpe la puerta A ver Vamos a restartear Es que me cago en la puerta Digo me cago en la puerta De mi habitación Pues de mi pieza Porque Porque lo que pasa Es que siempre Pero siempre Que Que entra Aparte Es super liviana Y hacen como Un ruido así Bien extraño Bien raro A ver Este Este tipo No va a entender Así que lo vamos a Kikear Y este tipo Tampoco Porque es nivel 25 En deseo de muerte Así que por favor Que no la caen Me encanta Kikear gente Arre Re mala onda Bueno Está bien Subimos Y como siempre Yo siempre suelo aprovechar Para Bueno aparte de eso Les quiero dejar Porque yo tengo Bastantes amigos Que se inician en youtube Y Y quiero normalmente Que suscriban a sus canales Porque voy a estar En el sitio Necesitan un empujón Ahora No creo que digan Ay no te hagas el famoso Todo eso Porque no me hago el famoso Yo solo creo que necesitan Un empujón Los canales de mis amigos Para Voy a tener más suscriptores Y Poder grabar todos juntos Porque Básicamente no tiene gracia Grabar con alguien Que tenga dos suscriptores Si tiene Es tu amigo Pero Pero Me gusta que mi amigo Estén a mi nivel No soy alguien egoísta Soy alguien que Me gusta compartir Me gusta Todo eso O sea La gente que me conozca Me conoce Siempre intento que los videos Queden con buena onda Siempre que grabo con alguien Intento no insultarlo Y Valorar las cosas que hacen O Eso Eso era lo que quería comentar Abajo voy a dejar Los canales de mis amigos Para que se suscriban Den like Y todas esas cosas Hermosas y bonitas Que Que se ocurren en youtube A ver A ver Voy a poner ACM Rush Antes que alguien la cague A ver A ver Pongan ACM Pongan ACM Pongan ACM Perfecto 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 A ver En cámaras 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 Hay Hay una cámara Cámaras Hay Hay una cámara Deja Deja ¡Verdad! 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 ¡ize ¡Verdad! 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 Dios Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! Por favor, por favor, por favor, ay, no Me parece que la cagamos, eh Harry Potter A ver, por favor, por favor Pero me parece que había un guardia titilando ahí Y, por favor, que es una bolsa para cadáveres Que es una bolsa para cadáveres Ay, tengo mucho miedo Uy, me cago en este Harry Potter A ver, a ver, a ver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Muérense, muérense Vamos, vamos, la tercera es la vencida Como ya saben Vamos, que el cambio de nombre me ayude El cambio de nombre me ayude a crecer ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Bah Ah, empezamos así Con la marca de agua esta horrible No me gusta que esté la marca de agua Encima no me gusta cortarla con el editado Porque va como un agujero rojo Digo, un agujero negro A ver, vamos a desbloquear, no sé Cualquier bolsa de munición Porque no, no sé por qué necesitamos munición Pero bueno Acá Yo no compro mucho bolsa de munición Solo uso, solo la uso para la sierra Ok, fuera Ahí Dale, estamos en preparado Este es Harry Potter Con mal internet ¿Qué lleva? Si ya va a hacer roquiqueo Arre Uy, tienen todas las duales Ey Muchísima gente me dice que use las duales Que use las duales, pero Pero nada, las duales no me gustan No, sí, lo escribí bien Perfecto Uy, este peloso Un pelado A ver Peloso Uy, y otra cosa que quería grabar hoy No sé si lo voy a poder grabar hoy Ni subir Ustedes ya saben que no tengo fecha para subir videos Ni nada Uy, me dejé el Naruto 999 de nombre De Steam Ah, me lo tengo que cambiar Vamos, el cambio de nombre Cambio de nombre Este alt Lo escribí mal Uy, pero por qué tiene bolsa de munición ACM Peloso Peloso Pero es que el nombre es raro para ponerse en Steam A ver acá Perfecto, perfecto Está bien A los contratos siempre los suelo comprar yo Porque, wey Me puedo liberar de nubes Ahí que Que pueden mal O O puedo soltar estas presentaciones Que muchísima gente la suele dejar Y por eso Una cosa que me encanta despedir Es que no tienen copyright Si, no tienen copyright Comamos los juegos sin copyright A ver, acá, acá, acá No entramos Y ya, paquete Agarramos el paquete Lo vamos para acá Vamos bien rápido Acá, mira Ah, pensé que esto era un paquete A ver, nada, nada, nada Nada por acá Nada por allá Nada por allá A ver acá Y, una cámara Y, paquete Perfecto Uy Guardia, guardia, guardia A ver acá Por ahí hay una cámara Que se empezó a ver, no Mátalo Ahí, perfecto Abrir y cerrando Ahí tampoco hay una cámara Voy a poner ACM Rush Un acceso a los botes De ahí Ah, espera Vamos, perfecto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mátalo, no late Mátalo, mátalo, mátalo Listo, muerto Acá, ACM Rush Perfecto, perfecto Por favor ACM Rush A ver, cuidado, 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 cuidado No pongan el ACM No se lo ocurra por el ACM ahora Uy, uy, uy 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 Matamos a todos los guardias A todos los busca Las cosas son cool, terminado A todos los busca Matamos a todos los guardias Disculpenme, me quedé callado Porque me parece muy En serio, matamos a todos los guardias Si lo matamos a un bombazo ACM Rush Si lo matamos a todos Un bombazo, perfecto Mucho mejor A ver, a ver Cámaras, cámaras Cámaras, cámaritas A ver, ahí Hay una A ver A otra A ver Todas las cámaras tumbadas A ver, no las voy a fijar por acá Eh ¿Ninguna? Ahí, perfecto, perfecto, perfecto Vamos Nuevo nombre Nuevo nombre Nuevo nombre Nuevo nombre Nuevo nombre El poder del nuevo nombre Ey, mirá Vamos, vamos Nuevo nombre Siempre me suele dejar uno A ver, muere Eh, bueno Y esto no importa Sí Perfecto La magia Ven, el poder del nuevo nombre Acá, mira Paquete El poder del nuevo nombre Dinero El mundo se consume Dinero, el dinero, el dinero, el dinero Aprende algo Dinero Es que me encanta de ese El que no lo conoce O sea, no tiene infancia A ver Creo que hace unos días que salió Ay, me cago en la marca de agua Es que aparte Me molesta del X-Split porque me dice marca de agua on Así como la marca de agua está, jaja Te aviso que está la marca de agua, jaja No tengo nada A ver Vamos Arriba la mano Esto es un asalto Eh, esa Eh, un asalto Eh, amigo Dame la droga Te voy a romper todo lo vidrio Como lo hizo Ayca Volcran en The Wolf Among Us Realmente le recomiendo bastante Que vean esa serie Yo saben que yo no recomiendo Todas las series que subo Si la Recomiendo alguna serie Y otra no Porque, bueno Las series tienen su público Y Bueno Yo noto Que series tienen más O más éxito Y cuáles no Pero Pero no The Wolf Among Us Realmente recomiendo bastante Que la vean Una serie muy buena Con muchas cosas Guay Eso es Solo recomiendo que A ver Aprendí a silbar Yo no sabía silbar Hace bastante tiempo Esto es verdad, eh No No pienso que estoy Chamullando Ni mintiendo En nada Esto es completamente verdad Que yo no sabía silbar Hace bastante tiempo Pero aprendí Claro que no sirvo a la perfección Ni chiflar Tampoco sé Voy acá Vamos a agarrar bolsa Para cadáveres Realmente Muchos amigos míos Saben chiflar Y me dicen Ah, no sabés No sabés Pero bueno Yo no sé Hace muy poco tiempo El salvo de silbar Bueno, aunque eso En la secundaria Me va muy bien Porque En la secundaria Mis profesores odian Que silbe Odian Que cualquier persona Silbe Y O sea Siempre que me dicen ¿Quién silbó? Yo digo Yeah Yo no sé silbar Madfaka A ver acá Vamos a abrir esto Y Sé que podemos abrir esto No sabían ese truco, ¿no? Vamos a tocar De perfecto Uy Hola señora Muere Uy Voló Ah, pensé que no pego Pero es que me cago Pero basta Ah, ah Granada 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 le puse Puedo ingles Granada, granada, granada Tire la granada Ahí Muy gran Ah, justo tiene el molotov Peloso Ah, es que me cago en peloso Acá Granada Rápido, rápido Rápido Uy Rápido peloso Ay Peloso Son nuestra salvación Rápido peloso Sí Ah Ah Chabón Ay No puedo De acá no puedo No puedo, disculpe gente Pero no puedo Acá Ay, ay, ay Uy 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 Esta misión es de extrema Uy Esta misión es de extrema Uy Ven Ven El cambio El cambio de nombre O sea La magia del cambio de nombre El poder que nos da Tan tan A ver Yo entro, yo entro Yo entro Yo tengo cierre silenciosa Va Uh Uy Uy Acá abajo No sé si puedo saltar Para hacerlo Pero A ver Rápido Siempre Más del cuarto Tiene que ser Siempre Tiene que ser A más del cuarto Ahí Wijii Empezamos Empezamos Con lo bueno Sé que me ha aburrido Que Mientras estar grabando Llevarla a la sierra Pero si yo siento realmente que soy rápido usando la sierra Pero por eso Por eso siempre intento hacerlo Porque siento que voy más rápido que alguna gente Porque yo llevo bastante tiempo Usando sierra Y eso no es nada más No es que me piense el canchero Es que la gente en Youtube Lo tengo que decir Durante mi estadía en Youtube Que bueno, me parece que con este video van a ser 47 Uy, una cosa que quiero avisar Que al especial, que voy a hacer un especial Bueno, el primer especial del canal Que va a ser el especial El especial 50 videos Porque, wey, 50 videos No digo que es un montón Pero realmente para un Youtuber Que recién empiece con tan pocos suscriptores como yo Realmente, wey, 50 videos Como que me ponen muy Muy, muy, muy Ustedes me entienden A ver Dale, vamos a seguir abriendo Que por eso, el especial de 50 videos No sé muy bien de que lo voy a hacer Pero seguro que No sé si lo voy a hacer con alguien tampoco Pero bueno Uy, no, no Gen-seg, gen-seg Gen-seg A ver A ver, rápido, rápido Tengo que usar mi habilidad de rapidez de sierra Me encanta Me encanta esas cosas de agarrar No de bolsa El dinero rápido Porque Mientras estoy recargando la sierra La puedo agarrar Y es como muy Yeah Acá, mira Dinero Uuuu A ver No, claro No, claro Tengo que tener mucho cuidado De no tocar el láser Realmente el láser Si no se comentan los videos de Portaro Le preguntan a Portaro Realmente Las veces que jugamos juntos Y cagamos con el láser Soy un amigo muy Muy cercano a Portaro Por eso Bueno Eso está hablando Al principio del gameplay Que suscriban al canal Que yo no soy egoísta Todo eso Que es por eso Realmente Portaro Es muy buen youtuber Tiene un canal muy recomendado Y por eso Es que pido Que siempre En casi todos los videos Que grabo con el O incluso En algunos que no grabo con el Siempre pido Que suscriban a su canal Porque no es Por lástima en nada Porque ahora la gente Va a pensar Ay, te crees el mejor Pero no O sea Realmente Yo siento que Tengo un canal muy recomendado Además El empezó a hacer videos Antes que yo El fue el que me Bueno En realidad Bueno Me atrajeron muchos youtubers Aparte de Portaro Pero El fue uno de los que Me incitó a hacer A subir los videos Todo eso Y es por eso Más Por eso Realmente Sus videos son Hermosos Aunque no Aunque no tiene muchos Porque we Después de explicar Toda la cosa Si llego Si llega a ver Un gameplay más largo Perfecto Estamos siendo perfecto Ahí 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 Uy Después nos falta Sacar el Como el pequeño banco Del Del otro Ah No me acuerdo Como se llama Acá Agarramos la munición Agarramos La munición Uy No Ya Uy Pensé que me tocaba A ver Acá Uy Pero es que Según Steam Payday es el juego Un poco más Que más Tiempo Llego jugado Llego en total 100 horas Jugando Payday Uno de los chicos Agarramos el teléfono Y ya Paso Perfecto Ah ya Por eso digo Que siempre es uno De mis juegos favoritos Acá Vamos a agarrar Un poco de munición Que nunca está de más Porque si voy a abrir Allá O si ya abrieron Bueno Me va a ser bien Ahí Perfecto ¿Qué? Esa es la alarma Pero no nos hemos llegado Nos vamos Nos vamos Ah Pero ya se ha comido el dinero Va No importa Da igual Si se sigilo Ay Esperen 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 Necesito abrir esto Dinero El mundo se consume Dinero 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 Ay Rápido 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 Ay Como la cagué El mundo se consume Dinero Ay Ahí Perfecto Perfecto Ay Rápido 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 Muy buena La mía Muy buena Naruto La magia El cambio de nombre Va Cambia de nombre No me importa Me hizo el tipo Que cambia de nombre Ah Rápido 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 Bueno En realidad Igual Rápido Los Los Ah Como la cagué Como la cagué Como la cagué Justo estaba hablando De como la cagué De comportar O me cago en Ven Tratar es malo No se suscriban a su canal Arre Ay Estás Shots 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 ¿Quién tiene una medicina? ¡Váyanse sin mí! ¡Ya fue! ¡Pero es que pueden creer esto realmente! ¡Ay! ¡Pero rápido en tren! ¡Ah! ¡Va! ¡Lo bueno es que tenemos salud! ¡Va! ¡No nos da el buen equipo vivo! ¡Ah, no, sí! ¡Va! ¡Por lo menos! ¡Pero por lo menos lo logramos! ¡Sí! ¡Victoria parcial! ¡La cagué! ¡Pero victoria parcial! ¡Sí! ¡Tenero! ¡Ahora la experiencia! ¡Vamos! ¡Experiencia! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡La cosa del bajo resto! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡No tengo el extra de habilidad! ¡Ah, no, sí! ¡El bono de sigilo! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Voy el cambio de nombre! ¡Por lo menos! ¡Lo logramos! ¡Peor hubiera sido si no lo hubiéramos logrado! ¡Ahora! ¡Este! ¡Nunca elijo el del medio! ¡Porque bueno! ¡Siempre elegía el del medio! ¡Pero bueno! ¡Me empezó a decepcionar! ¡Ven! ¡Uy! ¡Sí! ¡No la tengo! ¡Bueno! Y bueno gente, hasta acá vamos a dejar el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Den like si les gustó el video Comentenlo a ver que les pareció abajo Que ya lo comenté, ya lo dije 20 millones de veces Comentenme los videos Que me voy a poner feliz, sí Bueno, eso Comenten que les pareció el video, compártelo con sus amigos A ver si les gusta, me cago en la marca de agua Bueno, suscríbanse para más Así, para más Payday, den like Casi, pues sé que quieren más Payday Y bueno gente, chau Adiós, le hablo Naruto Love Naruto Love 999 Naruto Love Mejor Chau gente Chau gente Marip就是 Av baz part Gracias.